José Mercedes Miranda, de 56 años, fue condenado este viernes 4 de abril a 25 años de prisión, acusado de mantener como rehenes a feligreses de una iglesia evangélica ubicada en el Cacerío El Carmen, Cantón Huaycume, en Guazapa. La sentencia que el juzgado le impuso fue por la ocupación armada de la iglesia y por tenencia ilegal de arma, tal y como lo dicta la ley de terrorismo en el país. Sin embargo, lo absolvieron del delito de privación de libertad. El hecho ocurrió en julio de 2011, cuando al menos 30 evangélicos que participaban en una vigilia fueron retenidos por Miranda y su hijo de 17 años en ese entonces. Ambos estaban armados. Las dos personas argumentaron que la acción la realizaron en demanda de mejoras en los centros penales. No sabía yo ni qué iba a pasar en él. ¿Usted no considera justo? No, no es justo porque mi hermano trabajando estaba. El enemigo del que ha hecho eso. Pero no ha sido así nomás. Pero él acepta que se tomó. No, pero es el enemigo que le turbió la mente. Quizás le hicieron mal porque mi hermano estaba trabajando. Y me ha extrañado eso mucho. Me ha extrañado porque mi hermano es un trabajador. Él no entendió ninguna cosa de la que lo acusan. Para mí no es válido. Es una injusticia. ¿Por qué se tomó usted la iglesia? Porque nuestro país viene careciendo de justicia. Ajá. ¿Y usted por qué se tomó la iglesia? No, no. Fue un año. Quizás un año gracias. En el salvador.com, Iris Magía.